Son las 20 y 9 minutos y estamos comenzando, regresando a nuestro día y horario original, al de los días viernes, al de las 20 horas, porque bueno, de alguna manera el ciclo electoral, si bien no terminó, bueno, ya tiene un avance muy importante, eso nos permite volver a este día, que es el día fundacional del Factor Humano acá en Canal 4, el día que a nosotros más nos gusta hacer el programa, porque de alguna manera todos vamos terminando las actividades semanales y podemos concentrarnos en algunos temas que por ahí, durante el día a día, en el trajín cotidiano, no podemos enfocar. Bueno, hoy y volviendo a este día y a este horario, tenemos dos invitados que por diversas razones hacía un tiempo que no nos acompañaban, temas sumamente interesantes y actuales en los dos casos. Primero vamos a hablar un poco de números y de la situación económica y financiera, y si es económica o es financiera la situación, cuál es y por qué, con el principal encargado del manejo de la misma, el director de Hacienda de la Intendencia, el contador Rodolfo Martínez, y en la segunda parte nos acompaña otro amigo de la casa, Milton Viera, etoecologista, ustedes lo conocen. Ya hay algunos mensajes para Milton, porque nosotros avisamos que él iba a estar con algunas preguntas que hacía algunos meses que tampoco nos visitaba. Ustedes saben de qué, la dinámica electoral de alguna manera nos llevó a que todos los programas enfocáramos un poco esa cuestión. Ahora volvemos a hacer lo que a nosotros más nos gusta, que es esto que hemos llamado el factor humano. Bienvenidos. Contador Rodolfo Martínez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hacía como un año, o algo, un poco más de un año. ¿Será? Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos. Sé que hace un buen tiempo, no recuerdo, la verdad. Sé que estuve, capaz que entonces, hace más de un año ya. Sí, sí. Pero un gusto estar acá y estar con usted y con toda la audiencia suya. Seguramente, para muchos de los televidentes, hasta pueda ser una sorpresa, porque por momentos quizás es el hombre más buscado y la palabra más requerida del gobierno departamental. Entonces, para ir entrando en tema, como un plato de entrada, ¿no? ¿Cómo es la situación actual de la Intendencia de Salto en lo que a su área refiere? Cómo no, con mucho gusto. Primero que nada, decirle a usted y al resto de quienes pudieron requerir nuestra palabra, que estábamos en una situación en la cual requería todo nuestro esfuerzo el estar permanentemente en la Intendencia, nuestro esfuerzo intelectual y físico y de horas, y que, bueno, lo enfrentamos con esa característica, y por eso no aceptamos alguna invitación puntual que nos realizó usted o algún otro colega, hasta que pudimos nosotros también tomarnos nuestro descanso, nuestro respiro, porque nos gusta estar claros y precisos a la hora de poder estar con la gente, que es la dueña de todo esto que es el manejo de la Intendencia, ¿no? Y yendo directamente a la pregunta, la situación financiera en este momento es buena, se ha estabilizado, nosotros estamos entrando a regularizar una cantidad de cosas, inclusive el Intendente ha ordenado y ha dispuesto de que, de que se vuelva al régimen normal de pagos, tanto de los, tanto del personal como de las retenciones judiciales. Cuando decimos régimen normal, decimos al régimen que los municipales estaban cobrando sobre fin de mes. Exacto, sobre fin de mes, al cual estaban acostumbrados y desde hace mucho tiempo, y situación en la cual esa ruptura de la costumbre les ocasionó un estrés, vamos a decir, importante, y que bueno que ahora el Intendente nos ha dicho que retomemos con fuerza toda esa tarea de poder cumplir en el último día del mes o en el penúltimo día, como venía siendo habitualmente, cosa que va a suceder en este mes. Allá se lo decimos un poco a la gente, no lo hemos dicho todavía, nosotros por lo menos, sé que el Intendente ya lo ha dicho, y también a la gente de las retenciones judiciales, que son un poco las familias, a veces las exesposas o los hijos de los funcionarios, que también tuvieron que de repente acompañarnos un poco en el esfuerzo este, y a la cual le agradecemos muchas veces la paciencia, porque generalmente nos llamaban a preguntarnos con mucho respeto y con mucha educación qué día podían ir a buscar su dinero. Y bueno, fue el máximo esfuerzo posible de pagarle siempre lo antes posible. Pero ahora, en este mes ya podemos decirle que esta situación financiera está regularizada para este mes, estamos tranquilos, estamos haciendo las previsiones ya trabajando para el mes siguiente y para los que vienen, para ver si podemos retomar una cosa normal que había sido para el funcionariado y para la familia el cobrar en ese último día del mes. Para ir situando un poco más entonces la cuestión, se trató puntualmente de una situación financiera, pero no económica. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Para que la gente... Nosotros cuando nos dijeron, inclusive muchas veces lo manifestamos antes que la situación económica de la Intendencia es una situación muy fuerte, porque la Intendencia tiene, para decir, mucho más bienes y derechos que obligaciones. Eso es un poco el resumen de lo que es un estado de situación patrimonial. Usted tiene, por ejemplo, bienes de todo tipo, puede ser inmuebles, puede ser bienes de repuestos, puede tener hoteles, puede tener ómnibus, o tiene, mejor dicho, tiene cuentas a cobrar un montón de tributos vencidos y que están venciendo recientemente. Y tiene obligaciones a pagar, tiene obligaciones por fideicomiso, tiene obligaciones con proveedores. Esa situación de la Intendencia siempre fue de solvencia, es una Intendencia poderosa, nosotros lo volvemos a reiterar, o sea que la Intendencia recompone sus cosas y rápidamente tiene su posibilidad de acomodar, porque hay pocas Intendencias que tengan esa potencialidad de tener empresas, de tener inmuebles en cantidad. Son 250 inmuebles que tiene, es una cantidad muy importante, muy grande y muy valiosa. Esto no quiere decir que se vaya a ser efectivo, nada, simplemente es un respaldo muy grande. Por lo tanto, la situación económica de la Intendencia siempre fue una situación poderosa, buena, solvente desde el punto de vista de la organización, y otra cosa fue la situación financiera puntual, que se dio por una serie de factores. A ver... Que es importante que de repente lo podamos... Me interesa que usted nos cuente un poco ahí la génesis, ¿qué es concretamente lo que pasó? ¿Por qué se da esa especie de atraso que comienza hace un par de meses? Claro, estamos hablando de esto que de agosto, el sueldo de agosto y el sueldo de octubre, o sea que estamos hablando de dos meses. Dos meses. Esa situación se da porque empieza a generarse desde el momento que la Intendencia o el equipo de gobierno en su conjunto decide de que Salto tiene que tener una cantidad de obras muy importante y que hay que hacerlas desde el primer momento. Buscar la financiación de todo eso significó, por ejemplo, crear fideicomisos. El fideicomiso es un instrumento financiero aceptado desde hace mucho tiempo a nivel internacional y que el gobierno nacional inclusive promueve y que lo ha realizado abundantemente, entre ellos el fideicomiso de gasoil para subsidiar el boleto, sobre todo de Montevideo, pero también el boleto de otros lugares donde haya transporte, y que es ceder derechos futuros de cobro a cambio de un dinero actual. O sea, le dan un dinero y usted cede lo que tiene para cobrar en el futuro en determinado porcentaje. Esa sesión... ¿Es como una especie de préstamo? Es decir, es distinto en el sentido de que el repago está asegurado, o sea, usted contraria un préstamo que es una obligación en la cual razonablemente va a cumplir o no, depende un poco del momento que está. Pero esto se cede un flujo de fondos, o sea, usted tiene para cobrar de patente durante el año tanto de contribuciones, tanto de... y así con todos los tributos e impuestos que usted pueda pensar. Eso está, sobre todo, en la parte de cobranza descentralizada, la que sale por red pagos, hábitat y el correo también, pero ahora en este momento no lo está haciendo. Y se cede una cuota aparte. Esa cuota aparte es la garantía de la persona que... de la institución, porque no es ninguna persona, y aparte se hizo con una institución, que es bueno aclararlo, que es el Estado, que es República FISA, totalmente propiedad del Estado, 100%. Y le adelanta, y los fideicomisos que se hicieron eran para obras, para determinada realización de obras. Adelantaban ese dinero y las obras fueron creciendo. La gente vio las obras y las puede disfrutar y las va a tener porque las obras quedan. Nosotros estamos hablando de los dos accesos que ya están terminados, del Muellenero, que inclusive fue catalogado por un arquitecto, ahora hace muy poco, un arquitecto a nivel internacional que vino a hacer el estudio del plan director, como una de las obras más lindas, más emblemáticas, hechas a nivel público, de los últimos años, cosa que nos tiene que llenar de orgullo a todos. Esas obras que eran necesarias y que había que encararlas firmemente para que Salto pudiera despegar de una situación de quietud, a nuestro juicio, y que también era el juicio del centro comercial y de la OPP en su momento, se realizaron. Eso significó, entre otras cosas, de que Salto fueron los departamentos que mantuviera un crecimiento constante del turismo, cuando el turismo en Punta del Este y en Colonia y en todos los lugares viene en Baja Salto y la región termal en sí ha seguido en alza. Porque, bueno, usted le muestra cosas lindas a la gente, cosas nuevas, y el turista vuelve. Es un poco la política desarrollista que se concibió y que unido también a una política social importante, como el boleto a 6 pesos, que significó mantenerlo a ultranza a pesar del aumento en los salarios o en el combustible, que significan un esfuerzo importante también para la comuna, pero que va destinado a un sector de la población que realmente lo precisa, que es el que lo utiliza, que viene de repente de Barra Artigua o de Saladero al centro y generalmente a trabajar, y gente que no puede darse otro lujo de venir, como uno puede venir en un vehículo de propiedad. Así que creemos eso que fue un esfuerzo importante también, unido a una decisión de no solo no aumentar ningún impuesto, ni crear ningún impuesto, porque ha sido así en todo el periodo y así va a seguir siendo, sino de darle a la gente un beneficio mayor por ser buen pagador al que existía, que pasó del 10 al 15%, como la gente sabe. Y también de darle la posibilidad de hacer un reenganche a un montón de gente que al final terminaron siendo 8.000 familias que regularizaron con la intendencia de una manera u otra y que le brindó una tranquilidad importante. Esas fueron un poco las decisiones políticas básicas que hicieron que todo esto tuviera un esfuerzo financiero muy importante, cuando muchas veces, creo que usted mismo me preguntaba el año pasado, cuál es la situación económica, y yo siempre decía, es forzada, es una situación de mucho trabajo. Bueno, sigue siendo una situación de mucho trabajo y creemos nosotros que se dieron algunos hechos puntuales en estos últimos meses. En estos últimos meses. Hace dos meses atrás, ¿qué es lo que pasa que desencadena esto? Nosotros teníamos, lo dijimos en alguna manera, se lo manifestamos en algún medio, pero también en la Junta Departamental el día que fuimos, porque entre todas estas cosas tuvimos que ir a la Junta a explicar y bueno, correctamente, llamados, y creo que explicamos, que había dos cosas que desencadenaron un poco este tema, de forma puntual. Yo ya me he referido al esfuerzo que es el fideicomiso y de lo que hemos estado hablando. Pero en ese momento, en agosto, estaba planificado, ya desde marzo, y que estaba previsto y que se iba a dar puntualmente, cobrar el fondo de emergencia, que Salto no cobró un peso hasta ahora, que es un millón de dólares. Ese fondo de emergencia fue creado cuando las lluvias, por un impuesto al patrimonio que pagan los contribuyentes, sobre todo rurales, y que servía para que un poco paliar esa situación y que cuya primera etapa fue casi exclusivamente a Canelones, Maldonado y algún otro departamento del sur. Salto quedó absolutamente afuera. En marzo los intendentes se reúnen con el Presidente de la República y el Presidente le dice que va a haber un fondo, una segunda partida en la cual sí van a estar incluidos y que Salto presentara lo que había hecho y que trabajara tranquilo. Salto trabajó, el Departamento de Obras cumplió, reparó lo que tenía que reparar, aproximadamente un millón de dólares, se presentó, eso requirió una ley, fue llevando, llevando el tiempo, conclusión, todavía no se ha cobrado el millón de dólares. Ese estaba previsto que podía y debía ingresar en determinado momento, bueno, razones no las queremos presumir ni nada por el estilo, pero uno se pregunta por qué tanta demora y por qué aún no se ha pagado una cosa que los productores rurales hace un año que ya pagaron y que ya están pagando la segunda cuota del impuesto, o sea, el segundo impuesto. Tampoco sabemos cuándo se va a cobrar porque hay una cuota aparte que tiene que venir a las intendencias. Eso como primer cosa. Pero lógicamente no podía haber una alternativa sola. Se había manejado con mucho tiempo de anticipación un fideicomiso de tributos, que ahí es distinto, porque ahí lo que usted cede no es un flujo futuro, sino que cede algo que tiene a cobrar. Esencialmente se trataba de todo lo que debe AFE a la intendencia, que es mucho dinero. Eso era el núcleo central. En esas negociaciones que se hicieron, se logró, por medio también de República FISA, porque está que dejarlo bien claro, que un inversor que lo consigue República FISA, porque no hay trato directo, sino que usted va justamente a quien se dedica a hacer ese tipo de cosas para que elabore un plan de negocio, y se propone una entrega muy importante de dinero y ser socios a futuro de lo que se pudiera cobrar a AFE. Se precisaban en la Junta 19 votos, hay 16 votos colorados, nosotros pensábamos con razonable expectativa política, o tal vez con alguna expectativa demasiado grande, porque terminó no sucediendo, de que los 19 votos iban a estar. Bueno, los 19 votos no estuvieron, porque evidentemente algún voto blanco faltó en la negociación, y ocasionó también que un dinero muy importante que se iba a cobrar, de algo que nunca nadie se preocupó de cobrar, porque este tema jamás hubo alguien que iniciara una gestión de cobras, nosotros iniciamos la gestión por medio de intimación administrativa, intimación judicial, siguió el tema judicial, y llegado el momento no lo pudimos cobrar. No nos conformamos, pero el dinero que se precisaba en ese momento no estaba, hubo que recomponer entonces, buscar otras cosas, y bueno, después de haber solucionado un poco ese tema financiero, vamos a retomar la tarea de que AFE le pague al pueblo de Salto lo que es el pueblo de Salto. ¿Eso supone una instancia además judicial que seguramente va a llevar un buen tiempo como todas las instancias judiciales en este país? Bueno, mire, sí, supone también una instancia judicial porque va a ir a la Suprema Corte de Justicia, está, mejor dicho, ya en la Suprema Corte de Justicia, porque se plantea de parte de AFE como que fuera ilegal el cobro, porque había una ley que lo exoneraba, pero las leyes a nivel nacional pueden exonerar impuestos a nivel nacional, no a nivel departamental. Que son de exclusiva competencia del gobierno departamental. Ahí está. Eso es un poco la autonomía departamental, la Junta jamás aprobó, AFE tiene balances donde reconoce que le debe a las intendencias, y nosotros tenemos fundadas razones de pensar que eso se va a encaminar por buen puerto, y Salto algún día se va a hacer, y que todos esos inmuebles que hoy están trabando el desarrollo de la ciudad, como por ejemplo lo que está enfrente a la terminal de Ómnibus y al shopping, una manzana, cuatro o cinco manzanas en un lugar sumamente importante, improductiva, porque es un ente que no hace ni deja ser. Así que va a tener que, en algún momento va a tener que pagar la salta. Con algunas situaciones puntuales que se han manejado, le voy comentando, y usted me dice, ¿no? ¿Cómo no? Se ha planteado de que la intendencia cuando termine este periodo de gobierno, o sea cuando asuma el próximo, no importa quién sea, ni de qué partido, julio del año que viene, va a quedar con una fuerte situación de deuda, de déficit, para el próximo gobierno. ¿Cómo es eso? Bueno, mire, de la parte financiera, vamos a decir, o sea, lo que es una institución de intermediación financiera, como por ejemplo hablamos de los fideicomisos, los fideicomisos del momento que usted los constituye al mes siguiente ya empieza a pagar habitualmente. Se están pagando todos los meses, es dinero que no entra a la caja de la intendencia, sino que directamente va al fideicomiso. Eso significa que de aquí hasta el fin del periodo de gobierno van a ver que cancelar o se van a cancelar todos estos fideicomisos que se fueron realizando. O sea, no va a quedar ningún fideicomiso de estos financieros. ¿Por qué le digo? Porque están programados así, están los flujos cedidos y están estudiados por las instituciones, porque nadie presta dinero si piensa que no lo va a recuperar. O sea, que el flujo de fondos de salto fue muy bien estudiado y está a buen recaudo quien adelantó ese dinero para cobrarlo. Por lo tanto, de los fideicomisos no va a quedar nada. Absolutamente nada. Lo que queda son dos cosas. Porque también hay que decir bien claro, con los entes del Estado que se tomó con deudas, que había deudas que a su vez ya venían de otra administración, pero que habían que esta administración lo tomó, como por ejemplo UTE, que eran casi 50 millones de pesos, ya se cancelaron. Con el Banco República que se debía a Caja Nacional de hace muchos años ya se canceló. El Banco Hipotecario que se debía desde muchísimos años también se canceló. Con Antel, donde se hizo todo el sistema de los expedientes electrónicos, exacto, por medio de una empresa que terminó siendo Geocom, también se canceló. El leasing de la compra de maquinaria que se hizo en la administración anterior también se canceló en este año. O sea que todas esas deudas se cancelaron. Estas otras se van a cancelar. Lo que está es el crédito que dio el Banco República que prácticamente por ley lo tienen todas las intendencias, que es una cuota aparte del presupuesto, que eran 62 millones 500 mil pesos, que la intendencia sí está haciendo uso de él y está absolutamente al día y mantiene la categoría 1 en el Banco República que quiere decir cliente, buen pagador y buen cumplidor. Otro tema que preocupa, bueno, me dijo que a partir de ahora y por decisión política los sueldos se comienzan a pagar como se pagaban habitualmente, eso tranquiliza al funcionariado. Pero ligado a eso también está el tema de las retenciones judiciales que ya tenemos algunos mensajes de los televidentes con relación a ese tema. ¿Qué cabe esperar con relación a eso? También el intendente nos ha dicho que hagamos el máximo esfuerzo y lo vamos a poder cumplir de que se vuelva un régimen simultáneo y pueda las retenciones de la familia que han quedado a veces postergadas por una semana o 10 días de lo que era el cobro del sueldo, cosa que es habitual también en un montón de lugares, pero no era así en la intendencia, vuelva al régimen normal, ya le digo porque no solo la decisión política sino que económicamente se ha recompuesto alguna situación de la que le decía el fondo de emergencia está prometido para cobrarse en esta semana que viene, o sea que recuperaremos algo que gastamos en febrero. ¿Y usted cuenta que llega? No, nosotros no contamos con eso, hemos aprendido alguna cosa que no tenemos que contar, o sea uno aprende de que a veces hay decisiones políticas que pesan más que las decisiones económicas, no es lo mismo trabajar pensando de que va a venir y depender del gobierno solamente, sino que ahora hay un recaudo ya tomado para que eso no intervenga, pero le digo y esperamos y esperamos que se cumple porque ha venido un mail diciéndonos que después del 15 la intendencia va a recibir eso que ya gastó en febrero y marzo, va a dejar bien claro el tema, pero se va a recibir ahora, que significará otro refuerzo a lo que es la dinámica de la intendencia de todos los días. Otra de las áreas clave que también ya tenemos mensaje con ese tema contador es el tema de los proveedores, ¿cómo es allí la situación? La situación también fue ya le digo de tener este tipo de dificultades en cuanto al pago normal que se venía haciendo habitualmente y que se empezó a regularizar después de acomodar un poco esta parte financiera en esta semana ya salieron una cantidad de pagos entre lo que fue la semana y hoy viernes y está previsto para la semana que viene seguir de una manera ordenada tampoco podemos decir que esto se va claro que se va a poner al día con todo el mundo inmediatamente sino que los proveedores que son proveedores habituales de la intendencia y que en todas las épocas y toda la vida han sido negociantes y buenos negociantes con la intendencia toleran en mayor o menor medida el que puede el que no puede se trata de contemplarlo a veces más rápidamente pero generalmente tenemos un margen que también agradecemos a los proveedores pero está encaminado esta semana y va a seguir encaminándose yo tengo acá una serie de datos que usted me trajo de lo que han sido las inversiones de la intendencia a partir del año 2006 comparativamente con año a año la evolución anual y básicamente el gran dato es que la actual gestión que ustedes conducen lleva invertidos bueno por la suma así 80 y pico 90 y pico de millones de dólares está previsto llegar a 100 millones pero en el último año usted ve que son prácticamente 25 millones cuando se arranca se arrancan con 10 millones anuales y se llega a 25 millones de dólares por año de inversiones eso es un esfuerzo importante pero también nosotros estamos seguros que Salto tiene que hacer ese esfuerzo y tuvo que hacerlo pienso que en la medida que se completen otras cosas va a poder no tener que invertir tanto pero queda mucho todavía por invertir pero usted si se pone a pensar que ya hay dos accesos que están prolijos que están bien hechos que ahora se va por el tercero que se arrancó con la ruta de acceso a las termas de RAP y tengo un poco acá para ayudarme lo que es el camino del buey negro lo que es el muelle negro lo que fueron las ciclovías las piscinas hay una cantidad de cosas los semáforos una cantidad de cosas que la gente los ha podido ir disfrutando y que realmente Salto lo precisaba y lo precisa como modernización y potencialización de su vida como ciudad y como atractivo turístico así que creo que el esfuerzo valió la pena el estrés financiero es importante la situación uno tiene que siempre estar generando y buscando soluciones para seguir hacia adelante pero creo que el esfuerzo se nota y que bueno que estas cosas que pasaron en la medida que se están normalizando y que podamos seguir en esta ruta van a dejar para Salto una cantidad de obras que van a quedar y que habrá que continuar hacia adelante otra cosa que aconteció pero esto mucho más cerca en el tiempo tiene que ver con los datos que suministró la opinión pública la OPP la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia entre otras cosas allí se dice que Salto es el departamento que menos ha cumplido con las obras que se lo ubica solamente con un 20% en cuanto al cumplimiento del plan de obras previsto ¿qué opinión le merece a usted? Bueno nosotros primero decir que siempre se llegó al 100% en todos los años en este año sí por la característica de lo que se planificó está previsto una serie de licitaciones y la gente ahora va a poder ver que ya empiezan las obras y que ya han empezado en algunos casos en la ex ruta 3 de la avenida Polona hacia adelante va a haber banquina alcantarilla bacheo general el tramo que nos une con la represa exacto con la represa que es un poco el camino que faltaba que yo le decía que hay dos bueno la tercera entrada de Salto que decía ser el arquitecto de este estudio muy importante que es Capandei de que hay que preservar lo que es esa zona de la entrada tanto sea del norte como del sur no dejar que se pase como en Canelones que la avenida ya en Artasio terminó siendo una avenida urbanizada totalmente sino preservar eso y esto hay que mejorarlo y potenciarlo porque es la entrada usted entra a una ciudad turística que adentro cuando llega se encuentra con una cosa y cuando venía determinadas situaciones le parecía que no tenía ningún atractivo le daba más ganas de seguir de largo que de entrar creo que ahora ese tema la gente lo va a ver se viene un alumbrado absolutamente a nuevo para la avenida Reague para la avenida Valle y Barbieri van a llegar los camiones recolectores va a llegar otro camión para la gente de servicios públicos se está terminando el 18 de julio que también es FDI se va a certificar absolutamente la calle 18 de julio está prácticamente pronta se inaugura en unos pocos días más el barrio Víctor Lima la gente que sabe que vive en el barrio sabe que se ha transformado absolutamente ahí hay una falta la carpeta fáltica en algunos lugares y queda pronto también se certifica se arranca con todo lo que es la bitumenización de 250 cuadras que también se hace con fondo FDI en gran parte ¿se va a poder llevar adelante ese plan de las 250 cuadras? yo pienso que sí que se va a llevar adelante y creo que va a ser un gran elemento de certificación de todo eso es todas esas empresas actuando conjuntamente porque ahora al haberse abierto licitaciones ya no es solo el departamento de obra que está certificando ahora van a haber 4 o 5 empresas simultáneamente entonces el 31 de diciembre como corresponde ahí recién podemos pasar raya y decir sin apresuramiento se llegó a cumplir hasta tal punto o hasta tal no no salir anticipadamente a decir que no se va a cumplir el partido termina cuando llega el minuto final y no antes creemos nosotros y tenemos mucha mucha confianza de que esto va a ser porque ya las empresas la gente ya las va a ver trabajando esta semana que viene a los amigos que están llamando les digo que ustedes saben que nosotros nos sacamos llamadas al aire agradecemos mucho ya todos los mensajes muchas de las preguntas ya se las he trasladado al contador nos queda poco tiempo como no quedan básicamente ocho meses de gestión de este de este gobierno seguramente sean ocho meses en los cuales haya algún tipo de dificultad o como usted lo llama de esfuerzo para usar sus palabras además en diciembre tenemos los ainaldos y seguramente en enero y febrero buena parte del personal municipal como debe hacer habitualmente toma sus sus licencias tienen previsto todos esos gastos nosotros podemos decir al funcionario que quede tranquilo que en aguinaldo está todo previsto que esto está en orden en cuanto a la licencia nosotros ya le hemos comunicado a la gente de Hacienda que pretendemos que seguir trabajando por lo menos en el 99% así que al que no le avisé le aviso ahora de que de que vamos a hacer el esfuerzo de permanecer trabajando porque tenemos que seguir aprovechando el tiempo y queremos trabajar desde el primero al último día y ya tendrán tiempo de tomarse su licencia espaciadamente pero Hacienda va a trabajar a full y aprovecho agradecerle porque en todo este momento que tuvieron que tuvimos que solucionar temas urgentes la gente de Hacienda respondió no solo de Hacienda sino también otra gente que trabaja allí en la parte de administración siempre estuvo para tratar de solucionar los temas y solucionar los problemas a pesar de los errores que cometemos todo y que cometimos y que cometemos todo y quería aprovechar para decirles también de que brindar a la gente la tranquilidad de que todo lo que hace esta administración está revisado auditado controlado por el Tribunal de Cuentas que realmente tiene una contadora delegada permanente una contadora funcionaria del Tribunal permanentemente que está revisando absolutamente todo que nos hace las observaciones cuando corresponde que siempre hubo una voluntad de cumplir y se han cumplido tan es así que todas las rendiciones de cuentas han sido aprobadas que hay un contador delegado del Tribunal de Cuentas que controla absolutamente todo que también la legalidad y la corrección de todo que realmente eso la gente puede estar tranquila que las cosas que escuche que salen de la habitual son absolutamente falsas y que los números y la disposición de la Intendencia a demostrárselo ha sido tanto a la Junta Departamental como a los ediles como a la oposición que quisiera como por supuesto que más que nada la obligación que tenemos con el Tribunal de Cuentas que sabemos que había sido requerido una especie de control y el Tribunal le contestó como corresponde que el control lo realiza permanentemente y que si la Intendencia tiene las rendiciones de cuenta aprobadas como no las tenía el gobierno anterior es porque está haciendo las cosas del punto de vista contable y financiero como corresponde y marca la ley así que brindarle a la gente esas cosas y desmentir absolutamente cantidad de cosas que se dicen y que realmente creo que no hacen bien al objetivo final que es realmente que Salto esté mejor cada día que fue lo que se planteó el primer día la orden del Intendente de Salto cada día tiene que ser mejor que el otro y bueno nos queda este esfuerzo como usted decía unos cuantos meses y lo vamos a hacer con mucho gusto contador Roberto Martínez director de Hacienda muchas gracias por venir por su palabra era importante transmitir la impresión del gobierno departamental en un tema que bueno en los últimos dos meses ha estado en el centro del escenario muchas gracias por favor a usted para poder manifestarnos así a la gente después de la breve tanda hay que decir así a veces breve y a veces total después de la breve tanda viene un amigo de la casa Milton Viera ya volvemos aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dicen que la familia no se elige Pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido Y aunque no siempre estén todos juntos Y cada uno haga su vida a su manera Cuando más los necesitas, están ahí De la forma que sea Para acompañarte sin preguntar por qué Por eso es tan importante la familia Pero cuando seas más grande Lo vas a entender mejor Cuando pensás en seguridad Pensás en Alarma Celse Años de experiencia Avalados por el Ministerio del Interior Para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa Circuito cerrado de cámaras Viendo en directo desde donde esté Alarma Celse Rincón 49 Teléfono 29398 Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud Milton Viera Probada trayectoria y resultados notables En medicina natural y etoecología Venta de plantas medicinales Y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas Milton Viera Y punto 19 de abril 861 Teléfono 23704 21, 22 y 23 de noviembre Vení a vivir la fiesta de la citricultura Actuarán en escenario mayor de Parque Arriague Sonido Profesional Chacho Ramos Los Piazoli Viem Chalamadre Marcio Ileandro Tiempo Gitano Mariela Soledad Marcela Morelo Mandarina Mecánica Malatuya César Moreno Y Lucas Hugo Presenta eventos Intendencia de Salto Bono para las 3 noches En BJ 24 Horas Himalaya 24 Horas Y Más 24 Horas Moral tube Générique Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial. Piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas, servicio de fiestas. En el lugar que usted disponga, variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet. Variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas, servicio de fiestas. Informes y presupuestos por el 099-7304-42. Boruchovas. MGM Automóviles es tu mejor opción para tu nuevo automóvil. Los mejores usados y el cero kilómetro que más te guste a los mejores precios. MGM Automóviles te brinda calidad en atención y garantía en cualquiera de sus vehículos. Motos, autos, camionetas, vehículos para trabajo y todas las opciones. MGM Automóviles, tu mejor forma de comprar tu nuevo vehículo. MGM Automóviles. 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 nos acompaña Milton Viera después de algún tiempo sin visitarnos gracias por visitarnos nuevamente por estar con nosotros bien, un placer como siempre para la audiencia, los amigos y amigas que están en internet hay una amiga que no encontraba audio que suba el volumen que suba el volumen que hay un botoncito que suba el volumen siempre es bueno recordar, yo me olvido a veces de que también estamos por Vera TV en directo la gente busca Canal 4 Salto y ahí tiene todos los programas estamos allí para todo el mundo tú decías de comenzar con un tema que yo lo voy a dejar para para un poquito después vos querías hablar del calor si, empieza el calor y empiezan algunos alivios de algunas cuestiones pero también aparecen otros problemitas yo recuerdo que una vez tú dijiste de que generalmente tomamos muchísimo menos líquido del que deberíamos tomar que pasa en lugares como en Salto no se toma en invierno nada y en verano solo que la gente tenga mucha sed y toman más bien jugo sino agua ¿por qué? primero ¿por qué es tan importante para nuestro organismo una buena cantidad de agua? no otra cosa agua porque el agua ¿qué se compone? H2O hidrógeno oxígeno la mayoría de los productos químicos o sintetizados utilizan agua pero libera el oxígeno se volatiliza mucho y se concentra mucho el hidrógeno que a la larga termina siendo algo perjudicial por ejemplo si vos hervís el agua para tomar volatiliza el oxígeno que el hidrógeno se concentra y puede producir un bajante de defensa es tremenda porque viste que que ataca el sistema el hidrógeno solo es dañino compuesto con el agua es un potencial elemento que el organismo necesita por eso la gente debe de consumir agua o lógico se está teniendo hoy miedo de la gran contaminación de los acuíferos incluso el franquilete que hace poco la gente hablaba que el gobierno de Mujica debía instalar para abrir los costos de los petróleos bueno eso iba a ser un daño irreparable en los acuíferos la gente tiene miedo te dice pero y como y las chacras que plantan con agroquímicos y eso va a los acuíferos y bueno pero está entonces el problema es que la gente un poco tiene miedo tomar agua pero los jugos te han hecho con esa agua entonces o se tiene una purificación importante es bueno el producto uruguayo a nivel de agua es bueno y el río Uruguay no está contaminado y cuánta agua es la que hay que tomar o sea nosotros somos casi el 80% del cuerpo agua para controlar ese sistema de formación de sangre entonces viste que calcula algo que por lo menos una persona es 50 años de promedio de edad anda por los 3 litros que la gente no toma dos vasos en el día y con las temperaturas altas que tenemos en nuestro verano que se arrancó y que va hasta a veces hasta abril mayo esa cantidad es la misma o más todavía no viste depende de la concentración cuando hay mucha humedad el cuerpo retiene líquido cuando hace mucho calor pesado retiene líquido lo que más absorbe el agua del cuerpo es el frío 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 seco y después los días secos de sol fuerte porque la transpiración es tremenda se elimina más por transpiración que por orina ¿o viste esas personas que se estresan y transpiran la mano? esa elimina el líquido tremendamente ya por la palma de la mano o sea ahí tiene un porcentaje importante la pérdida de agua ahora hay una cosa ¿no? que por más que vos hierbas el agua si le ríes con plantas medicinales no pierde el oxígeno porque la planta lo va recuperando o sea terminás diciéndome siempre lo mismo que hay que ponerle un yuchito al agua o cuando haces la comida que volvís que pones papas a paja eso también concentra ahí aceites esenciales que retienen el oxígeno o sea hay elementos pesados la compatibilidad e incompatibilidad de ese alimento es el producto de la evaporización del oxígeno del hidrógeno se separan el hidrógeno puede ser una bomba puede ser un combustible con el agua viste para los que están más allá con estudios de SOTGD que dice que las naves de última generación pueden trabajar con agua incluso naves que no son de este planeta se mantienen con el agua se recogen agua donde van pasando porque tienen un catalizador que evapora el oxígeno concentra el hidrógeno el hidrógeno es fuego concentra el hidrógeno pone un chesquero y prende fuego va a ser una bomba las bombas de hidrógeno que son es agua evaporada bueno, tenemos varios televidentes que están con variedad de temas como tenemos uno como tenemos uno de la casa que está desesperado vamos a comenzar por ese que aparte se tiene que ir el teco vamos a quemarlo mi amigo el teco Sarli dice algún yuyo para la les aclaro no es glucemia es glicemia se ve que el teco anda con algún problemita de azúcar en la sangre bueno que se puede hacer aclaremos que glucemia no es diabetes o sea diabetes es cuando la persona ha generado la situación a través de los familiares una deficiencia en la función del páncreas el cual no se agrega la insulina correcta para regular el azúcar de los alimentos en la sangre después está la glucemia producida por estrés o mala práctica de alguna cirugía o la extracción de un órgano de una cirugía la extracción de la vesícula muchas veces provoca también un desorden digestivo hay muchas personas que expone a cirugía que entraron en el estrés etcétera etcétera entran en aumentar el azúcar de la sangre el glicémico es muy fácil controlarse hasta se puede curar a ver porque el glicémico potencializa ese problema después de mayor o sea hay una paralización del páncreas o una intoxicación del sistema hay por ejemplo plantas como el diente de león que purifican la sangre y como el tupanoi por ejemplo el diabece que controla el azúcar y hacen funcionar el páncreas mejor el secreto es hacer funcionar el páncreas porque el páncreas tiene pulsaciones en el cual inyecta insulina en el aparato digestivo entonces ese es el problema de que el páncreas se paraliza en un estrés grande una persona que entra en una angustia determinada en una situación económica social emotiva puede quedar diabético o hipertensa realmente esas enfermedades vienen por el asma la diabetes y la hipertensión vienen muchas veces por el gran estrés la depresión la angustia las personas que hace ya de repente años que padecen desilusiones de diabetes ¿pueden recomponer la habilidad de su páncreas? si no nació diabética y no pasó mucho tiempo puede si no lo que se puede hacer es controlar porque la cebolla tiene insulina bastante parecida a la insulina humana cuando consumís cebolla ya estás haciendo una especie de fábrica insulina plantas medicinales que tengan insulina no hay lo que hay en plantas medicinales es que mejora la función y hace una compatibilidad de elementos en la sangre que puede inyectar una sustancia muy parecida a la insulina que mejora la función del páncreas ahora lo que puede sí hacer una sustitución por ejemplo cuando falta páncreas es la cebolla común y corriente o sea que al teco que espero que nos esté está ahí al ensaladita de cebolla con rajito ensaladita de cebolla con ajo teco y después tu esposa va a quedar muy agradecida no pero pero viste que por ejemplo si vos te haces una ensalada donde pones lechuga achicoria berro todo lo que quieras ahí no le pones cebollita y un par de dientitos de ajo ahí con rodajita después de eso te enjuagás la boca con leche y se va ah sí bueno y después viene la odentrífica ¿cuánto le vamos a cobrar a teco por toda la receta completa? hay una propaganda sí por lo menos otro televidente acá manda dos mensajes relacionados plantea una situación que hace un tiempo le toca le toca vivir y dice que que fue generado por una situación familiar por un problema y que comenzó con problemas de hipertensión pero dice que le pasa que cuando empieza el calor se le desregulariza la medicación que toma para la presión a ver ¿qué puede hacer? o sabés que hay una técnica que se llama control mental o sea hoy hay otra técnica parecida que se llama neurolingüística es un poco más técnica más procesada pero también se puede llegar a uno a discutir y no procesar el elemento angustia hacia adentro son procesos y programas preparando al ser humano para enfrentar situaciones extremas y no llevar la situación a la estrella de depresión la angustia o la fobia o el pánico la mente controla todo hay personas que tienen un coeficiente mental alto que son capaces de nivelar por ejemplo las personas que están en política tienen un coeficiente mental determinado que pelean insultan y después están re bien algunos es para la mayoría de los que mienten vos decís que muchos mienten y bueno el truco es es un juego complicado pero viste que el tema pasa por acá la mente es capaz de curar de enfermar y de matar hay hay un viejo proverbio que que lo conozco de mucho tiempo no sé ni quién me lo dijo dice el ser humano es una es un un elemento curioso porque dice nacer no pide vivir no sabe y morir no quiere son tres elementos los cuales tendríamos que si no nos pidimos nacer saber vivir por lo menos y aceptar lo otro porque viste que ese estrés de la vida de las complicaciones familiares la incompatibilidad alimenticia que cuánta cuánta gente Ernesto no sabe comer se come una ensalada al rato un dulce de leche tienen una bomba hablamos recién con el señor que salió que no me acuerdo con el contador Martín que él escuchando nuestro programa había solucionado un problema digestivo en el cual nosotros decíamos que la leche después las personas mayores no tienen necesidad pero no solo eso cuando vos nacés con un con un funcionamiento determinado y hay ciertos alimentos que que tu organismo los rechaza no tenés que insistir porque todos somos diferentes cada persona es diferente un hijo diferente a su padre a su abuelo aunque sean mellizos son diferentes que sean gemelos son diferentes la función cada individuo es diferente si vos por ejemplo comes pizza y te brotan herpes en la boca no comas pizza porque hay un elemento de esa combinación que te va a hacer mal hay personas que comen chorizo pizza chocolate y toman y no pasa nada en un sistema digestivo yo tengo un cuñado que te come hasta fierro nada le hace nada mal pero sin embargo hay personas personas que se toman un vaso de leche se quejan del hígado insisten no la leche principalmente al 70% de la población mundial hace mal porque la leche precisa por el calcio la leche no tiene tanto calcio tiene mucho más grasa que calcio o sea es más el aporte dañino que el beneficioso y si a la leche la ves con azúcar generas parásito o sea hay una cantidad de cosas que la gente a veces es mal tenemos una una televidente que dice que el hijo se vive atacando del pecho y que puede hacer para ayudarlo con ese problema pero no especifica broncoespasmo broncoestasia alergia se ahoga porque viste el problema del pecho puede ser también angustia puede ser una opresión vamos a tomarlo como un problema respiratorio problema respiratorio un broncoespasmo es un niño bastante común los niños que sufren broncoespasmo realmente tienen o sea una una deficiencia respiratoria tiene una infección pulmonar entonces hay plantas medicinales el broncoespasmo no es nada difícil curar yo hace 31 años estoy en esto ahora en este fin de año va a ser 31 años acá en Salto tengo más de 4.000 dice que nunca más se atacaron nunca más y donde están mirando mucho los padres hay plantas que se pueden compatibilizar conociendo la formación del niño que es cómo se alimenta la mayoría de los niños no comen verduras porque el papá no insiste mucho no quiere y no quiere la disciplina de la alimentación tiene que ser desde niño los niños que no son habituados a comer frutas y verduras todos tienen problemas de broncoespasmo la mayoría porque viene a través del hígado muchas veces entonces se combinan unas plantas de funciones respiratorias alérgicas como ser el eucaliptus de remedio que es el cinedial de hoja redonda o el glóbulus que es el larguito que tiene la ruta como una campanita cualquiera de esos dos esos se combinan con guaco y en acahuita ahí puede solucionar con algo que se consigue pero si va al centro natural hay compuestos como el ángico la anguay la farfara la equinacea que son plantas ya procesadas químicamente científicamente es la planta simplemente que se la combina son por ejemplo combinaciones de muchas plantas que son hasta 12-13 plantas que la gente no sabe la proporción está ya mezclada entonces puede combinar el ángico a la farfara a la anguay y le pone cascar el limón pone hervir y le da 4 o 5 veces al día después están los propolios derivados del propolio todos son buenos yo le voy a hablar con propolio que es insuperable eso no tiene rival es espectacular sabes que como suele ocurrir vienen algunos que son temitas puntuales ¿no? entonces yo te voy a pedir que vayamos así como un repertorio de respuestas puntuales ¿no? un ping pong a ver algo para el estrés y para descansar la mente la lavanda la lucema el romero y la valeriana lavanda lucema romero y valeriana todas son juntas o por separado la mejor de todas es la lavanda para ese caso aparte es antimicrobiana es estimulante te hace dormir mejor no te deja tener pesadilla algo que sea bueno para la psoriasis diría malo para la psoriasis malo para la psoriasis y bueno para la persona y bueno para la persona ustedes llaman ñandipa ñandipa sí pero tiene que ser guapo para tomarlo porque es asqueroso amargo feo pero de lo mejor ese cura cura pero es tremendamente se toma y se lava hoy hay emulsiones aceite licires crema muchas cosas que va colaborando en mejorar procesar más la piel pero la piel es el reflejo de la persona por más que te pongas cremas y no tenés buena piel no tapas ni arrugas ni manchas ni grano ni nada el tema es una buena alimentación y la genética que tiene que procesar siempre volvemos a lo mismo siempre terminamos en cómo nos alimentamos y a delgazar y te vomiciste caso para la menopausia ¿qué puede ser eficaz? la menopausia y la andropausia bueno acá debe ser una señora nos pregunta por la menopausia yo conozco una pareja y la andropausia y ella es menopausica y ven todo el día discutiendo y bueno son etapas pero son felices la menopausia y la andropausia la milenrama el pie de león la artemisa por ejemplo puntuales cualquiera de esas plantas el nogal también sirve la lucema también sirve la lavanda también sirve la verónica el talligüe también sirve el arachichú también bueno hay muchos muchos todavía ¿no? voy con algunos yo selecciono un poco al azar disculpen porque no nos da el tiempo para todos mire con azulcito todavía yo tengo mi celular hay 800 mensajes también el hígado graso ¿cómo se mejora? nos dice la estiatosis sí la estiatosis es un problema genérico genético o transmisible a través de humanos humanos que compartan la misma familia pero también ahí está el problema que los niños hoy cada vez se les da comida más temprano se los desteta más temprano no es bueno el niño se desteta cuando la madre ya no tiene más leche porque es el proceso cuando por estética por esto por aquello por trabajo por cumplir horario los destetan a los niños va a tener todo el resto de la vida trabajo con ese niño porque va a vivir enfermo porque el niño el calostro es el primer volumen de anticuerpo de defensa que un niño pueda sobre después el proceso de la leche de la madre es completo ¿vos sabías que 100 gramos de uvas y 100 gramos de leche materna es la misma sustancia? simplemente una tiene grasa y la otra agua pero los mismos aminoácidos la misma proteína tiene 100 gramos de jugo de uva con 100 gramos de leche de madre los niños que tienen problemas con la grasa se les da jugo de uva de chiquito y se les cura el hígado se les saca la grasa del hígado se lo alimenta tal cual si fuera leche de madre también tiene que ver leche madre por supuesto y en el caso que son adultos los que tengan el problema de grasa en el hígado bueno hay que utilizar un té que se llama dile alcará piacue daimán viste que son el mejor de todo es el piacue que hay un compuesto de alcaucil manrú y ortiga poleo y boldo ese compuesto es espectacular está procesado perfectamente bien y es capaz de sacar la grasa del hígado pero después de evitarlo que lo produce no tiene que comer grasa hay una cosa que la gente no entiende la carne de vaca es riesgosa para el colesterol subúrico y la grasa el hígado es la osteotosis la carne de cordero no es tanto favorece el colesterol blanco y elimina el malo o sea consumir cordero no es tan agresivo porque viste hablamos de cordero después cuando el animal ya pasa el capón ya es complicado porque genera una situación de movimiento hormonal evidentemente ya hay un proceso de funciones diferentes la carne de cordero es la más sana la de pescado en primer lugar cordero y después el pollo siempre y cuando sepa donde es que no tenga hormonas el pollo es una carne sana eso es complicado saber y después por ejemplo viste la carne de vaca bueno si la desgrasa la carne de vaca ya la misma sangre de la vaca tiene grasa Milton ¿cómo hace la gente para consultarte? va a 19 abril 861 861 473 23704 el teléfono le recomendamos siempre a la gente que pida que pida ahora previamente no vayan así porque no encuentran el lugar porque es muy difícil que los puedas atender siempre por lo menos en la semana de anticipación siempre tenemos completita para aconsejar para que la gente la gente ahí te visita tú los atendés y además tenés gran pos hasta elena hasta carlito mi señor que están siempre ahí que son los que asesoran o sea están tan capacitados como yo para asesorarlos ahí en el momento y tenés además una amplia variedad de productos para la gente hablar hay 1300 recetas de plantas medicinales en lo natural aunque no quieras creer hay más recursos que en lo químico científico y aún se está descubriendo ahora por ejemplo viste que uno está escarbando permanentemente empezamos a por descubrir la graviola que es una anticancerígena es una quimioterapia natural que elimina y procesa elementos en sangre que rechazan los tumores anticancerígenos después apareció la uña de gato que modifica el sistema es capaz de frenar los anticuerpos nocivos sirva la artritis artrosis reuma y es anticancerígeno y ahora hace poquito de centroamérica apareció el moriango que es una planta espectacular es como que si comieras alimentos cuando consumís esa planta aumenta las defensas la resistencia a todas las enfermedades recupera o sea tiene esa planta el secreto que tiene enzimas naturales que regenera los tejidos gastados enfermos muy envejecidos viste que siempre estamos escarbando 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 permanentemente Milton muchas gracias por acompañarnos por favor muchas gracias a la gente quedaron más de 20 y pico de mensajes que no pudimos compartir pero bueno ahora que además volvimos a nuestro día de horario te vamos a tener más seguido ni hablar los viernes me sirve porque yo los viernes no tengo libre porque viste que es el día que bueno se pagan los impuestos se va a las empresas bueno etcétera etcétera se hacen todas las vueltas entonces los viernes saco libre y puedo estar más tranquilo para venir porque el problema es que los lunes es el día que yo tengo excursiones que vienen de otros lados cuando vienen las terminales de imán ya una de los lugares que visitan es mi centro natural todas las excursiones vienen a salto pasan por ahí entonces los lunes voy hasta las 8 a las 9 a las 6 a las 10 de la noche los lunes trabajo 14 15 hasta 20 horas no se estrese no se estrese no 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 mucho yuchito mucho yuchito lo que no cura los yuchitos no cura nada muchas gracias por favor bueno hemos vuelto los días viernes muchísimas gracias por la cantidad de mensajes tanto con un invitado como con el otro acuérdense tenemos las repeticiones está el canal en youtube que pasó las 56.000 visitas así que muchas gracias que pasen bien a 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 Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera cuando más los necesitas están ahí de la forma que sea para acompañarte sin preguntar por qué, por eso es tan importante la familia pero cuando seas más grande lo vas a entender mejor. ¡Gracias! ¡Veinticuatro horas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!